Exijo al gobierno que no libere al peligroso criminal de las disidencias de las FARC, Adlias Piru, capturados camionetas de la UNP en Antioquia. Denuncia públicamente Paloma. Colombia, 23 de julio de 2024. La líder de la oposición denunció a través de sus redes sociales que en el departamento de Antioquia fue capturado Adlias Piru, un peligroso cabecilla de las disidencias de las FARC en una camioneta de la UNP y el gobierno no permite su traslado. Ante esto, la senadora cuestionó si el gobierno pretende levantar la orden de captura y preguntó ¿A quién estaba asignada la camioneta? ¿Qué más habían las camionetas? Resaltó que este gobierno hace todo para beneficiar a los violentos, mientras que los ciudadanos siguen bajo su yugo. La senadora detalló que son siete camionetas que estaban con Adlias Piru y exigió que el gobierno diga a quién estaban asignadas. Sus placas son FZL-359, Toyota O'Runner, GCQ-277, Toyota O'Runner, Jet-777, Toyota O'Runner y NPU-770, LUX-875 y LBW-415. La senadora concluyó destacando que este cabecilla no está incluido en los decretos de levantamiento de orden de captura e hizo un llamado a la fiscalía para que se asegure su detención.